El Decreto Supremo Nº 1 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo regula la entrega de subsidios habitacionales destinados a apoyar la construcción o compra de una vivienda económica, nueva o usada, en sectores urbanos o rurales, para uso habitacional del beneficiario y su familia. Estos subsidios están dirigidos a personas con capacidad de ahorro y posibilidad de completar el valor de la vivienda con un crédito hipotecario o recursos propios. En esta oportunidad se entregaron subsidios en la provincia de Los Andes, relacionados con el Título II, subsidio para la clase media, para aplicarse a la compra o construcción de una vivienda de hasta 2.000 unidades de fomento. Así lo destacó la delegada del Servio, María Alicia Galdámez. Van a ser acreditados para que puedan construir o adquirir una vivienda a su medida. En la medida que las personas tengan capacidad de ahorro, capacidad de crédito, pueden comprar una casa de mayor valor. Es muy justa, ellos pueden comprar una vivienda o construir, si postularon con sitio propio, algo que quede sin deuda. Eso es lo importante de la libre elección. Y segundo, que pueden comprar, se postula dentro de las regiones, en este caso la quinta región, y ellos pueden comprar o adquirir o construir en cualquier comuna de la región. Hoy en día las personas beneficiadas están en un tramo de subsidio y son ellos quienes tienen la libre opción de vitrinear el mercado inmobiliario y poder comprar lo que en este momento decidan. Hay que considerar que mientras más cara es la casa que se elige, menos valor del subsidio se obtiene. El máximo de subsidio para este título, que es medio emergente, es de 500 unidades de fomento. Eso es lo que hoy día el Estado, el gobierno, le da a cada persona sin devolución. Eso es para que ellos busquen lo que realmente deseen. Así que nosotros juntamos ya en estas dos semanas, habiendo entregado la provincia de San Felipe, hoy día en Los Andes, y esperamos tener tres concursos más dentro del año para que las personas que están hoy día entusiasmadas, que ven, digamos, que esto se puede, tienen los tiempos suficientes para ahorrar. El ahorro mínimo en este subsidio son 30 unidades de fomento, aproximadamente 670, 680 mil pesos, y como les digo, con eso pueden quedar con una casa totalmente pagada o bien acceder a una casa de mayor valor dependiendo de sus gustos y de sus necesidades. Por su parte, la gobernadora de la provincia de Los Andes, Edith Quirós, destacó el hecho de que hayan sido en su mayoría comités los que se adjudicaron estos subsidios. Donde mayoritariamente tenemos comités, sobre todo de la comuna de San Esteban, y comités que venían hace muchos años, hace algunos incluso hasta nueve años, tramitando su postulación y su posterior obtención del subsidio. Hoy en día ya para ellos esto es una realidad, es el compromiso del gobierno de nuestro presidente Sebastián Piñera para ayudar y darle la oportunidad a las personas a que tengan una mejor calidad y sin lugar a duda cumplir con su gran sueño que es tener su casa propia. A partir del lunes 25 de marzo comienza el primer llamado a este subsidio 2013 que dura aproximadamente 60 días en ser resuelto. Esta es una gran oportunidad para familias que están arrendando o que viven de allegadas de poder mejorar su calidad de vida. El certificado de vivienda tiene un plazo de vigencia de 21 meses.